Durante la tarde del viernes 29 y la mañana y tarde del sábado 30 de marzo, se llevó a cabo, en los trinquetes de la sección frontón de nuestra institución, un torneo máster de pelota vasca como nunca antes se había visto en Chile. Diez jugadores profesionales de Argentina, todos campeones del mundo en diferentes oportunidades, se reunieron en el Estadio Español para dar vida a una competencia bajo la modalidad de paleta goma. Y antes del inicio del torneo, tuvimos la oportunidad de conversar un momento con Facundo Andreassen y José Babilbao, dos tremendos jugadores de este tradicional deporte hispano, como también con el director de la sección frontón, señor Marcos Largo. Soy José Babilbao, soy de Necochea, provincia de Buenos Aires, y bueno, vinimos acá a jugar un torneo que lo venimos jugando en Argentina, en diferentes lugares. Son, en este caso hemos venido diez jugadores, y nada, estábamos sumamente agradecidos al estadio español, a toda la gente de Chile que quieran contar con nosotros acá y poder seguir difundiendo este deporte, que estamos sumamente agradecidos poder contar, estar acá, y bueno, espero que puedan disfrutar del deporte. Soy Facundo Andreassen, bueno, como decía José Ega, también venimos, hacemos un gran esfuerzo acá, venimos, creo en mi opinión, de los mejores jugadores del país. Como todo deportista tenemos momentos, y creo que es el momento de estos diez jugadores que venimos acá, venimos en representación de todo un país, y bueno, se hace este torneo máster de la manera que unos creemos nosotros que se va a hacer lo más parejo posible y que puedan disfrutar del espectáculo. Así que bueno, pero muy orgulloso de estar dentro de estos diez jugadores, y bueno, agradecer a todo el estadio español, a Recalde que se haya comunicado con nosotros, a toda la gente acá del estadio, de la comisión directiva, y bueno, la verdad, muy feliz, muy feliz, y bueno, ojalá que puedan disfrutar de este espectáculo, y nosotros claramente todos queremos ganar, así que nos vamos a sacar chispas dentro de la cancha, que es la idea, y la verdad que se hace muy lindo para el espectáculo, así que bueno, a disfrutar, y bueno, nosotros jugaremos juntos acá con mi amigo Joseba, que es como un hermano para mí, así que bueno, va a estar muy lindo, y vamos a pelear todo lo que podamos. Realmente estamos muy contentos, muy felices por desarrollar por primera vez en Chile, este torneo internacional, con participantes, por supuesto, de todo Argentina. Lo importante es que cada uno de ellos han sido campeones mundiales en distintas modalidades. En esta oportunidad van a tener, no cierto, la modalidad de paleta goma. Para nosotros es un honor y realmente tenerlos acá, la presencia, no cierto, de estos mundialistas que van recorriendo el mundo, y en esta oportunidad les tocó en Chile, para nosotros, no cierto, tanto un esfuerzo que ha hecho el Estadio Español, y también todos los socios de la sección, que bueno, nos acompañaron a comprar la entrada, no cierto, y a disfrutar de este deporte. Lo mejor de la paleta goma en el mundo está aquí en Chile, y ahora lo tenemos en Estadio Español. Para esta y otras noticias, ya estás en el lugar correcto. Estadio Español TV. Estadio Español. Estadio Español. Estadio Español. Estadio Español. Estadio Español. Estadio Español.